CROSSMASTER ARENA Buenos días amigos, una vez más estamos en CROSSMASTER ARENA para decirles cómo se juega esto, cómo se gana con las reglas fundamentales. Exactamente Diego, todos diréis, pues para ganar se ha de matar a todas las figuritas, pero no, no es así. No es así, señor. ¿Cómo se gana Diego? Es algo mucho más simple porque esa es la reacción común. Pasa en DOFUS, pasa en WAKFU, pasaba en DOFUS ARENA antes, así que todo el mundo dice seguro los tengo que matar. Pero no, yo tengo acá una ficha mágica que en realidad voy a tener 6, esto es un punto de GG. Punto de GG, vamos a tener 6 yo, vamos a tener 6 Christian y va a haber uno en el medio que va a ser un punto neutro salvaje. ¿Cómo hago para ganar? Lo tengo que dejar sin GG a mi adversario, así de simple. Tienes que robarle todos los GG. Pero cuidadito, porque hay figuritas como esta de Nox, que tiene el nivel, por ejemplo, el nivel de Nox. Aquí vemos que es nivel 6, entonces si Diego me mata a Nox al primer turno, me va a robar 6 fichas. Entonces me quedaré sin y la partida termina. Y ahí se ve que esta ficha GG, pues permite, como es neutra, permite evitar las trampas y los abusos de matarle a la figurita que tiene el nivel más alto al primer turno. Justamente porque si él me mata una figurita de nivel 3, pues la primera ficha que me va a robar será la neutra y luego 2 mías, entonces me quedarán unas. Y por ejemplo, si en caso de que me mate sí el Nox, me quedará una ficha porque robará esta neutra más 5 mías para que formen sí el grupo de 6 y luego ya me queda una a mí. Así que con eso es bastante simple. Tienen que pensar que tienen que armar inteligentemente los grupos porque como máximo tienen nivel 12. Entonces tienen que armar grupos ya sea con dos figuras de nivel 6 o con cuatro figuras de nivel 3 o las combinaciones que ustedes prefieran. Pero siempre no tiene que sobrepasar el nivel 12. No hay límite de figuritas, sino que el nivel completo del equipo ha de ser de 12. Y lo último que hay que decir también es que esto, cuando se inicie la partida, yo voy a poner mis fichas al mismo tiempo que Christian. Porque vamos a estar jugando cada uno en su computadora, en su ordenador, y yo no voy a ver dónde posiciona las fichas. Sí, el posicionamiento es invisible. Tú pones el tuyo, yo pongo el mío, pero yo no veo dónde tú te vas a posicionar y viceversa. Así que cuidado, ahí las estrategias vamos a tener al máximo. Sí, combates épicos. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima emisión. Podemos seguirles explicando esto de Crossmaster Arena. Está bastante bueno. Así que presten atención porque los esperamos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!